Y hace no mucho tiempo estuvimos recorriendo el mirador de Itaputapunta, presentaba lo que en principio parecían ciertas mejoras, pero finalmente no era así, solo le daban en ese entonces un lavado de cara, alguna que otra pintura, pero estructuralmente esa gruta estaba muy dañada y anoche casi le costó la vida a una mujer. Y venimos hablando de este tema hace años, de verdad creo que ya nos hemos ido por lo menos una veintena de veces en diferentes oportunidades, diferentes horarios incluso también entre varias de las cosas que se denuncian, por ejemplo la inseguridad, pero en particular este tema, verdad, el mal estado y yo recuerdo estas grietas que había en la base precisamente este mirador y lo peor se da cuando esta mujer cae por lo menos una longitud de quince a veinte metros desde el mirador de Itaputapunta. ¿Y qué es lo que pasa? El piso es el que sufre un hundimiento, se quiebra, entiendo, y es que cae la mujer de esa manera. Efectivamente, y hay que decir otra vez que por fortuna no fue más abajo, ¿verdad? Al desprenderse, al producirse ese hundimiento del piso y que deriva en la caída de esta persona precisamente en ese sector del mirador. Ella estaba seguramente recostada ahí por la baranda quizás y allí se produce esta situación. Hay que decir que en ese punto, tal como se observa, no sé si el agua, las lluvias, va carcomiendo, va socavando esa parte de esa suerte de muro natural que se tiene allí con esa estructura rojosa y de arena, pero eso hay que sostener de una manera adecuada también para seguir usando como observatorio, como mirador, una vista preciosa se tiene allí del río Paraguay, entonces también representa un atractivo para mucha gente extranjera, incluso que solían concurrir hasta el mirador de Itapu Itapunta. La mujer no fue llevada al hospital de trauma, se señala que pudo haber sufrido una fractura de pelvis, cuando menos los bomberos que realizaron un trabajo prácticamente de dos horas para rescatarla, bajar hasta ese punto donde se encontraba ella y luego el ascenso respectivo. Fue derivada en un sanatorio privado, el más cercano. ¿Qué está haciendo la municipalidad o qué tipo de reacciones por lo menos tras este hecho? ¿Anunció alguna intervención? ¿Están en la zona verificando? ¿Existe algún técnico? Estamos conectados en cualquier momento. Nosotros ya estamos, pero ¿quién sabe los de la municipalidad? No, creo todavía. Mucho cuidado, no va a parar los compañeros porque mirá lo que es esto. No, ya no, creo que cometan la imprudencia de ingresar hasta ese sector porque realmente se ve peligroso. Y varias veces realmente con compañeros de facultad, lo que nos quedaba cerca, no sé yo, a tomar Tere y cosas así, pero un peligro. Gracias a Dios no nos ocurrió nada. Y vamos a escuchar lo que decía el bombero también del rescate que tuvieron que hacer. Y ustedes se fijan, toda una infraestructura que se tuvo que mover y todo esto que ocurrió, creo que, y entiendo que frente a los ojos de la criatura que la acompañaba. Sí, la mujer estaba en compañía de la hija. Adelante, escuchamos al bombero. Culambo que tiene aproximadamente 12 metros de altura, desde donde cayó hasta el punto donde quedó. En la primera evaluación que se le hizo, ella estaba como abrazada entre piedras, por lo cual la evaluación fue un poco complicada de hacerle, pero no por eso no se hizo, sino al contrario, ella tenía aparentemente, se sospecha como lo peor, una posible factura de pelvis, también de muñeca, pero no tenía ninguna herida expuesta, no tenía sangrado, no tenía otitis, no tenía ningún signo que esperábamos encontrar por el tipo de caída que tuvo. Pero estaba consciente, ¿verdad? Consciente. ¿Por esta caída voluntaria? No alerta, pero consciente. La cabeza. Tenía una respuesta al dolor ante la acción. Entendiendo que tenía signos vitales estables, justamente para prever por la tamaña caída que tuvo, se le hizo una movilización completa, también se sospecha siempre de una posible lesión cervical, entonces la manera más segura de sacarle era directamente hacer una extracción vertical, ¿verdad? No a través del terreno, porque el terreno era muy complejo para sacarle hasta el punto de la escalera y corríamos el riesgo de que algún personal se resbale o tropiece y que termine siendo peor para todos y que caiga el paciente otra vez, ¿verdad? ¿Cuánta hora de trabajo voluntario? No, aproximadamente una hora es que se estuvo trabajando para que el sistema funcione. Bueno, realmente que fue una cuestión de bastante suerte, hasta si se quiere, milagroso incluso, porque la mujer pudo haber perdido la vida en este accidente. Tantas cosas que pudieron haber pasado. Están las famosas desgracias con suerte. La altura es de 12 metros y todavía quedaba más. ¿15 a 20? 15 a 20. Amortiva el impacto, una especie de cúmulo de tierra que está entre extremo y extremo. Y eso hizo que salvará su vida. Es así. Sufrió lesiones múltiples, pero destacar que no hay riesgo de vida. Y una fractura en la pelvis es lo que sería un poquito más complicado. Claro. Igualmente hay que ver la evolución de ella, a ver si no tiene alguna secuela importante, porque muchas veces se da el accidente y, como bien decía Alex el otro día, no hay una repercusión inmediata, pero sí una secuela que pueda quedar también. Ella no era de la zona, dice. No, nada. Estaba de visita. Y como te digo, suelen venir extranjeros incluso a ese punto. Es uno de los atractivos de Ciudad Capital, al igual que acá, ¿cómo se llama el lugar donde estuviste en estos días? Acá cerquita. ¿La Bahía de Asunción? ¿Eh? ¿La Bahía de Asunción? No, 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 acá en la zona alta también. Bueno, se me fue el nombre. A mí también se me fue la cobertura. Ajá. ¿Hablaron los vecinos? Sí. San Jerónimo. Sí, sí, sí. La Loma. Como otro sitio emblemático. Escuchamos a la vecina. Está ocurriendo una tragedia que nosotros con años de anticipación solicitamos a la municipalidad una intervención del lugar completo para evitar el accidente que ocurrió hoy. Fue la caída de una señora de 42 años al precipicio. Esto no fue un accidente nada más porque esto realmente es una negligencia de la municipalidad de Asunción porque ellos sabían las condiciones en las que el lugar se encontraba y nosotros hacemos lo humanamente posible para evitar estas cosas, pero lastimosamente ya se escapa de nuestras posibilidades. Sí, estamos conscientes de que es una zona que tiene riesgo de derrumbe, pero una lástima que es estar en plena Asunción y que nadie haga nada, ¿verdad? Y que gracias a Dios la señora está con vida. Ella cayó y su hija fue la que avisó gritando que su mamá cayó al precipicio, ¿verdad? Eso es lo que sucedió hoy. ¿Mujeres de aquí en la zona es una visitante? Es una visitante y como el lugar también como ustedes ven es muy escasa la iluminación, ella no vio, ¿verdad? Ella no vio yo creo el precipicio y aparte al pisar el borde ya se hundió el piso completo porque se nota que ella se estaba desprendiendo toda esa zona, ¿verdad? ¿Era suelo firme o era piso? Era un piso falso, por así decirlo, porque por lo visto ya no había nada que le estaba sosteniendo la parte de abajo, ¿verdad? La excusa es que nunca hay presupuesto para el lugar, para la remodelación o para por lo menos la clausura provisoria de las zonas que están a punto de derrumbarse. Estamos inclusive nosotros solicitando fondos especiales para que por lo menos de manera parche se vaya solucionando. Por ejemplo, acá en esta zona también se estaba por derrumbar todo y mediante vecinos nomás se hizo una lecherada para evitar estas cosas. Ojalá que ahora por lo menos tomen un poco de tiempo, dejen de gastar en tanta campaña política y vengan a hacer algo por este lugar que le corresponde a ellos. Este le corresponde a la municipalidad de Asunción. Pero la denuncia de los vecinos que ya vienen advirtiendo, nosotros tratamos de poner en condiciones, hacemos una comisión, de hecho hay gente que interviene, pero bueno, la inversión y el mantenimiento deben estar a cargo de la municipalidad, cosa que no se ve, cosa que no se siente y realmente eso hace que aleje a las personas que quieran. Aleje no solo por lo feo que está, sino por lo peligroso que es. Así mismo. Y muy pertinente la declaración de esta vecina. Sí, no, un accidente, esto es negligencia, clarísimo lo dijo. Bueno, en instantes seguro en vivo y en directo desde este punto. Va a tener el amanecer desde ahí. Y qué pena ir a ver el amanecer ahí por estas condiciones, ¿verdad? Ante esta situación, ¿verdad? Pero bueno. Desde un sitio emblemático a otro, lamentablemente el siguiente contacto es para hablar de lo que ocurría anoche en Itaputapunta. Y la bajante del río también, como es evidencia. La bajante del río, sí. Ya está conectado Mariano López. Sí, sí, señores. ¿Cómo están? Muy buenos días. El saludo para ustedes, para los televidentes. Y bien, Alexis Silvio Violeta, como lo mencionaba. Mira, estamos aquí a orillas del río Paraguay. Una postal muy linda. Pero lo que nos trae tiene que ver con este percance que ustedes ya estaban adelantando. El caso de una mujer que cayó aquí desde lo más alto del mirador. Eso también vale mencionar que justo es la parte más alta. Y miren ustedes, ya ahora con la claridad del día, cómo se puede notar justamente el espacio por el cual habría caído esta mujer, conforme a lo que nos explicaban aquí los propios vecinos. También el reporte de los intervinientes. Y ahora se señalizó de esta forma, ¿verdad? Le pusieron la cinta a esta, pero se puede ver que es uno de los sectores más descuidados respecto al tema de la baranda misma. Pueden notar ustedes cómo se encuentra esta mujer ayer en horas de la noche. Se acercó y ¿qué es lo que estaba haciendo ella? Estaba compartiendo en un cumpleaños. Este pueblo le estaba un ratito. Va ahí con la puerta. ¿Cómo está, Juan? Disculpame que te moleste, pero queríamos saber nomás. Este tipo anoche, hermano, que se hundió o hace tanto ya que está así. Hace rato el que estaba ahí. Hace rato, sino que ellos nunca vinieron a ver el precariezo. Y otras cosas te voy a contar también. El tema ese es la planta. Hace mucho se le dijeron para que se corten más. Y ellos no están haciendo caso. Y veo cómo está. Y bueno, y cada que hay vientos fuertes, va a dar un problema. En cualquier momento va a caer y va a devolver más grande ahí. Es un árbol que tiene como que un metro nomás ahí de la orilla, raíces grandes, hay llibatea. Hay llibatea. Raíces grandes tienen en cualquier momento va a caer eso. Un rato fuerte y ya está llamando. Y la señora vino ahí, no se dio cuenta que hay un agujero ahí. Y justo nosotros estábamos todos afuera. Y justo cuando entramos, la señora vino ahí. Porque si no, siempre le avisamos a la gente. Todas las personas que venían a jugar ahí también. No, la silla estaba ahí. Estaba pegada por el piso. El bombero cortó nomás la noche. Cortamos todo y sacaban la baranda para poder sacarle de ahí. Y ahí por el abujero le sacaron otra vez. ¿Un calzado ahí mismo? Pero cuando la señora cayó, se agrandó el pozo. Se fue para abajo. ¿Elle pico con quién estaba? ¿Usted cómo pillaron? Ella sola nomás. No, nosotros pillamos después nomás ya. Nosotros estamos todos afuera y justo cuando entramos, ella prohibitó de hablar de venir ahí. ¿Sola? Sola. O sea, si ustedes no pillaban. No, el que pilló fue... Uno de los hijos le vino y no le buscó. Era un cumpleaños acá hacia arriba, a la altura. Y uno de los hijos le vino y no le buscó y no le encontró. Cuando estaba inconsciente, luego la señora primero. Después de esa hora se despertó. Sí, se golpeó a ti. Se rompió, parece la costilla. Enrique Sosa. Muchas gracias, Enrique. Sí, que tenga buen día. Disculpe la molestia. Vamos a ver allá que llegaron agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Hay gente de la Policía Nacional. Y por supuesto, los vecinos también que salen. Hay gente que está tomando un mate, por ejemplo, acá ahora mismo en la mañana. Y este precipicio que supera incluso, creo fácilmente, los 20 metros de altura. Voy a acercarme acá a los otros vecinos. Estamos recorriendo el mirador de Itapuitapunta. Un espacio que, de hecho, Alex y Silvio, televidentes, habíamos ya nosotros visitado unos cuantos meses atrás. Recuerdo valorando, justamente, destacando el tema de que se había recuperado, que se encontraba en buenas condiciones. Que se estaba como que trabajando un poco en que sea efectivamente ese destino turístico seguro para la gente. Ahora. Se me fue el retorno, compañeros. Mientras espero eso. Ahí hay problemas de señal también. Llaman a hacer acá a los otros vecinos para seguir escuchando los testimonios. Porque, y para algo, y gusto, donde hay gusto, Mayla, que yo voy a ponerle a matear a todos los días. No, para eso sí, Agustín, pero ni a quedar, no. Sí. Es que lindo lugar, vos venís, te despejaba. Viste que la naturaleza, este paisaje, vos ven, no hay otro lado. Es único. Y entonces, por eso, yo, por ejemplo, voy a estar de vacaciones y vengo a tomar mate acá. Pero los domingos siempre suelo venir. Y hay mucha gente que viene, de hecho, solamente a mirar, a conocer. Toda la tarde. Por las tardes. Por las tardes, los domingos, mañana y tarde, muchos se bajan y se mojan ahí el agua y se bañan. Sí. Prohibido realmente bañarse, pero igual se bañan a la gente. Y sobre lo que pasó anoche, don, qué susto, ¿eh? Para mucha gente y especialmente para los parientes que vinieron con ella. Estaban en un cumpleaños. Sí, allá en la punta. Es extraña de decir, pero de la zona. No, no es. Porque creo que eran los criados más o menos por acá y después se fue hacia otro lado. Porque viste que esta parte, esto todo era casa. Pero se les sacaron y se les enviaron, se les enviaron a Luque, a Capiatá y toda esa parte. Y entonces, son gente que estuvieron anteriormente por acá. Y vinieron de visita, cumpleaños y pasaron acá. Y cuando va a suceder una cosa, pues en un rato ya sucede. ¿Y viste cómo está el agujero ahí en el piso? Hace rato que está eso ahí. ¿Hace rato ya? Incluso era mucho más la señora de la punta. Mandaron a arreglar la parte que le corresponde a ella. Porque eso todo estaba caído ya. Ellos arreglaron toda esa punta que está allá. Viste que hay cemento en esa parte. Eso ya la señora se hicieron arreglar. Porque también hicieron muchas quejas y nadie apareció. Entonces tuvieron que hacer por su propia cuenta. Tiene buena particularidad ya hecho que el suelo mismo también como que con el tiempo va desmoronándose poco a poco, ¿verdad? Lo que pasa es que este no es piedra. ¿No es piedra? No, es una arena dura, ¿viste qué? Y cuando llueve mucho, se va, se va, eso exactamente, y después se va cayendo en pedazos. Esta no es piedra, es una roca, vamos a decir roca, de piedra colorada, o sea que de arena colorada. Ah, que se endureció ya. Se endureció ahí y quedó ahí. Y este cada vez que, si hay mucha lluvia, se va mojando y se va ablandando. Y ahí se va desmoronando, exacto. Bueno, muchas gracias. De nada, cuando guste, Brigido. Gracias, don Brigido. Acá está don Brigido tomando un mate, ¿verdad? En esta mañana. Y cierto es lo que dice don Brigido, da gusto acá, es fresquito, hay ventito. La vista también. Si no fuera peligroso salir a un lugar para tomar mate. Pero el peligro, lastimosamente, a ver, así como lo mencionas. Y vos sabés, Marcelo, Mariano, hace no mucho tiempo yo estuve ahí, antes de la fiesta de fin de año. Estaba lindo, pintadito. Incluso había instalado un Cristo Redentor. ¿Qué tenemos? Tenemos las escalinatas esas, tenemos algunos bancos. ¿Cómo que esas? No. ¿Las escalinatas? No, y las escalinatas, digo, los bancos. Los tiripanes. ¿Y después? ¿Qué más hay? Hay un mini Cristo Redentor. Hay bancos, sí, hay árboles. ¿Pero esos son todos esfuerzos vecinales o más? Comunitarios, vecinales. Después hay gente que desde... Algo más se puede hacer, a eso es a lo que voy. Claro que mucho más se puede hacer ahí. ¿Y en cuanto a intervención hasta ahora que hay, Mariano? Y solamente el cerco perimetral que mostraba, o sea, no, ni cerco, es la cinta. ¿O hay algo más? Sí. Solamente la cinta esta, ¿verdad? Vino acá un agente de la Policía Municipal de Tránsito, me imagino que para... ¿Para qué? Para dirigir a los botes. Para dirigir a la gente, ¿verdad? No, 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 creo que para cuestiones de tránsito, ¿verdad? Pero sí, presencia municipal, ponele, ¿verdad? En esta primera hora. Y después también allá hay gente de la Policía Nacional. Pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer, porque realmente, Alexi, Silvio y Violeta, mira, si vamos al sector que se desmoronó, ustedes pueden ver cómo todo está muy al borde. Sí, sí, sí. Muy al borde y sobre una base, que escutando lo decía el señor, es la particularidad que no es una piedra como tal, una roca como tal, sino que esto se va deshaciendo también, ¿verdad? Con la vibración misma o con el tema de las lluvias, hay también conexiones, cañerías, agua que se va drenando por ahí, escurriendo por ahí. Entonces, eso hace que se vaya como que, no sé si se dice socavando, doctora, pero se va agastando y entonces va perdiendo como que espacio o territorio también. Claro, eso hay que juntarla con una estructura de hormigón, pilares de concreto. Pero está la PMT, por suerte el tránsito va a estar ordenado en la... Mariano, ¿te puedo lanzar una especie de desafío y malete por nada? Sí. No, voy a hacer esto y por ahí si cabe nomás, tampoco es para arriesgarse, ¿verdad? Te vas a casa, ahí va, 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 va. No, 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 contactar con algún bostero, creo que hay como cuatro o cinco botecitos ahí abajo. Tomar la embarcación y llegar hasta una de las rocas que emerge ahí en medio del río Paraguay y tener una visual justamente desde el río hacia el mirador o hacia otro sector de la ciudad capital. No te digo ahora mismo. De lujo. Analizalo. Creo que tiene un pequeño costo de 20, de 50 mil guaníes que aún no te va a hacer nada. En realidad Silvio va a pagar, dice, porque es lo que está pidiendo. Pero no te preocupes que te manda tu cuenta bancaria. Y solo si es que tiene el que hace servicio el chaleco salvavidas. ¿Cuánto? Está prohibido subir a una embarcación sin chaleco salvavidas. Pero creo que tiene 60 centímetros de profundidad por ahí el río ahora. Sí, pero es para arriesgarse. No, tampoco. Los famosos canales de esos barrancos que van formando las barcazas. ¿Qué opina Mariano todo esto? Porque, ah, habla nomás acá y vos todavía no pudiste responder. No, pues siempre sonríen de él. Me encanta. Ahí se va el PMTC, enojó con ustedes. ¿Para qué te destrozan a su rapicha? No, no, no. Hizan otro teléfono, ¿verdad? Le llamaron. Sí, le llamaron y a lo le dijeron. Ah, es ojo contemplar a Mirador. Y se fue a coordenar el tránsito. La única presencia municipal ahora ya no está. No, ya no. Bueno, Mariano no me dice nada del desafío. No te digo para ahora mismo. Claro, y vamos a irnos más allá. ¿De quién es esa canoa, eh? No. Mucho de ella. ¿Tu marido, Rufino? ¿Dónde está el don Rufino? ¿Dónde está el don Rufino? Bueno, voy a usar el don Rufino. Me voy a bajar nomás allá y me voy a acomodar allá. Dale. A la vuelta del corte. A la vuelta del corte. Gracias, Mariano. Y me voy nomás allá. Dale. Vamos enseguida. Dale. Quiero decir nomás que espero, no sé si... ¿Vieron que cuando pasó el incidente Juan Villalba con la set? Sí. En el mercado. Sí. Rápido le llamaron el jefe de gabinete y el intendente a Oscar Uruguay. Lo dijo él en telefónico con nosotros bien temprano ese día de Reyes. Yo no sé si a esta familia de la mujer afectada ya se habrán puesto en contacto, ya se habrán ido al sanatorio. Porque esto no es poca cosa. No, para nada. La señora pudo haber perdido la vida. ¿En qué condiciones se encuentra ahora? Si se puede que mínimamente envíen a alguien o si se puede que le llamen mínimamente, que se vayan, se pongan en posición, ¿verdad? Tienen que hacerse cargo de todo. No solo de la mujer, sino también brindar y proporcionar seguridad y refaccionar todo ese sector.